Una muestra de apoyo o una burla a los dos candidatos que disputarán la Casa Blanca en las próximas elecciones norteamericanas es lo que muestra un nuevo y polémico corto de los Simpsons. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la familia amarilla de Springfield se mete de lleno en la política al mostrar a Hillary Clinton y Donald Trump en una hipotética situación de emergencia nacional. ¡Gracias!